¿Qué es el motivo del encuentro de hoy? El motivo del encuentro de hoy, además de los anuncios del señor gobernador, fue hacer un repaso de los avances que dentro de la mesa de educación para la calidad y dentro del trabajo de la red se ha podido ir logrando en base a los puntos que se acordaron en la reunión anterior. Nosotros estamos muy contentos porque hemos ido concretando algunas acciones. De hecho, mañana tengo convocado ya el plenario de la red de universidades que se va a reunir en la sede de la Universidad Católica de Cuyo, que es quien ahora tiene la presencia de la red. Entonces, en el orden del día, ya te hemos planteado algunas acciones concretas. Puntualmente, la que nos ha pedido el gobierno de la provincia de San Luis, que es trabajar sobre un estudio del impacto que ha tenido la pandemia en la población de San Luis.